... Buenas tardes. Siguiendo con el ciclo de turismo, museos, ciudades... ...toca hoy el turno del punto de vista de un artista. Y no voy a presentarlo porque creo que lo conocen sobradamente. Solamente decir que es Eduardo Arroyo, pintor, escultor, español... ...que triunfó en Francia con la figuración narrativa... ...y a su vuelta aquí a España, después del exilio... ...ha tenido múltiples exposiciones prospectivas. No solo se ha dedicado, como digo, a la pintura y a la escultura... ...sino que también ha triunfado como ilustrador de libros. Ha trabajado también con directores para escenografías... ...de teatro y de ópera. Y desde el punto de vista de la literatura... ...tiene numerosos ensayos, memorias, una obra de teatro. Y solamente voy a destacar uno porque se presentó aquí... ...hace muy poco, al pie del cañón, un recorrido por el Museo del Prado... ...como un testimonio desde su mirada de pintor. También anunciarles que mañana o pasado mañana... ...se inaugura aquí en el Museo del Prado una exposición suya... ...titulada El Cordero Místico de los hermanos Van Eyck... ...que es una manera de interpretar, como ha hecho en otras ocasiones... ...las obras clásicas. Invitarles a que vayan. Gracias. Muchas gracias por su presencia en esta tarde tan calurosa... ...que se está bastante bien. Y, bueno, decirles que aunque no se asusten porque no voy a leer. Aparte que no voy a leer porque no sé. O sea, o que leo muy mal. Entonces, lo que voy a hacer... Esto es una especie de guía... ...que me he hecho, así un poco, para hablar... ...tratar de hablar de una cosa. Esto es una... Ya voy a decir que esta invitación es una invitación envenenada. Es muy complicado para mí hablar de esta cosa tan rara y que me ha acompañado toda mi vida... ...como una casa, como mi casa, que son los museos. Sean los museos de, como lo llaman los italianos, de arte antica o los de arte contemporáneo. Entonces, en realidad, pues he aceptado esta invitación por diferentes motivos... ...pero también de una manera un poco inconsciente, en la medida de que siempre me han... ...aunque yo le he dado a esta pequeña charla el título del museo como cielo protector... ...muchas veces el cielo se ha convertido en tormentoso para mí y no ha sido protector en absoluto. Al contrario, no me ha matado con un rayo porque he tenido la prudencia de no salir de casa. Pero, vamos, me hubiera podido ocurrir, ¿no? Entonces, sí quería hacer unas pequeñas reflexiones. Voy a hablar un poco del Prado, pero yo creo que las personas que me han invitado a esta charla... ...lo que pretendían, visto, en fin, mi vida, que la mitad de mi vida la ha pasado fuera de España... ...pues quizá una reflexión también sobre los otros museos, lo que ha sido mi vida con los museos. Y voy a hablar un poco del Prado, porque estamos aquí, de un lado. Por otro lado, porque me siento tremendamente involucrado. Quiero decir que, mientras que he escrito este texto que se llama Al pie del cañón, pues me he tenido que aproximar mucho al Prado. Y el Prado me ha hecho ver cosas que no había visto, que habían pasado delante de mí sin verlas. Me ha obligado a venir más y a renovar, digamos, mi relación, mi relación con el Prado se ha hecho mucho más intensa de lo que yo podía imaginar, ¿no? Y, bueno, entonces, una parte, esta primera parte, digamos, será una parte, un poco hablando del Prado... ...un Prado como cielo protector, un Prado afectivo, un Prado que nunca me ha desilusionado, francamente. Y luego, pues sí comentaré algunas experiencias y algunas vivencias que he tenido a lo largo de mi vida con otros museos. Bien, hay una distinción en mí importante. Yo distingo dos situaciones importantes para mí. Una es el Museo de Arte Antica, como sería el Prado, que no es un Museo de Arte Antica. Para mí, y eso lo diré, para mí el Prado es la Casa de los Pintores, es mucho más, es otra cosa, es la explosión de la pintura. Es nuestra casa, es nuestra casa, es mi casa, ¿no? Y también la de arte contemporáneo, la arte moderno, que son museos con los cuales yo tengo, mantengo unas relaciones, algunas veces conflictivas o indiferentes, ¿no? Y sobre todo, debido a la evolución que los museos de arte contemporáneo han tenido estos últimos años, en lo que se han convertido en la gran proliferación de museos. Cuando yo me he formado como joven pintor, había muy pocos, y hablaré un poco de esto también. Y mientras que yo creo que esa idea de, no sé, esa idea de la pintura que está en el tiempo, ¿no? Esa idea del museo antico, del museo de la vida, de la pintura que ha traspasado siglos y que ha resistido a los embates del tiempo, físicamente incluso. Y entonces esto, pues, no sé, me lo hace más, quizá más cercano, menos, me encuentro quizá un poco mejor. Me encuentro, mi estado de ánimo en museos de arte antico, pues, me hacen estar un poco más, me siento más protegido, menos amenazado, ¿no? Bueno, habría que hablar primero de una especie de pequeño prólogo infantil. Yo he empezado a venir a este museo, sobre todo cuando este museo, que yo creo que se ha modificado de una manera muy sensible y que se ha ido, naturalmente, cada vez más, mejorando cada vez más y afianzándose cada vez más y cambiando cada vez más. Y, en fin, con respecto al Prado que yo he conocido de niño, pues, francamente no tiene nada que ver. Ni en sus dimensiones, ni en…, hombre, los cuadros estaban, pero ni la manera de mostrarlos, ni tantas cosas que no existen ya, que uno no imagina ni siquiera que han existido. Yo creo que, a partir de la transición española, yo le doy a la transición española, al principio de la transición española, le doy un poco el cambio más o menos lento, con avatares más o menos definidos, el cambio que este museo ha tenido, ¿no? Y sí, me acuerdo de un museo muy adusto, muy austero, ligeramente sombrío, solamente los cuadros un poco en la penumbra, en un cierto sentido. También las esculturas como fantasmas, un poco, fantasmas blanquecinos, que producían en mí extrañas sensaciones. Y, sobre todo, de una manera muy afectiva, la primera persona que me trajo a este museo fue mi abuelo, que no era un hombre que tenía mucho respeto por la pintura, pero no conocía nada de pintura. Yo creo que le gustaban mucho los desnudos, aunque eso no me lo decía. Y entonces venía a ver desnudos, que hay bastantes, cosa que comprendo. Y luego también me llevaba, como su casa estaba en la calle Ibiza, pues entonces atravesábamos un poco el retiro y nos íbamos a ver las exposiciones que están en el Palacio Cristal, en estos sitios donde eran los premios nacionales de la época. Y ahí sí que había una cantidad enorme de desnudos y más modernos. Y él estaba, yo le veía con mucha más satisfacción que con el Prado. Y, bueno, ahí empecé a ver cuadros, pero sobre todo, claro, todas estas cosas son recuerdos, que luego uno ha ido bordando, que lo ha ido ordenando y que a lo mejor no eran así. A lo mejor son cosas que yo me he imaginado y que no han ocurrido. Pero yo creo que, como la pintura está muy cerca de la literatura y la literatura está muy cerca de la pintura, pues a lo mejor todo esto se puede soportar. Yo creo que, aparte de los desnudos, mi abuelo lo que buscaba eran pedazos de paisaje, pedazos de cielo, sobre todo. Quizá porque él venía de un valle, que es el Valle de la Ciana, en las montañas de León, a las faldas del puerto de Litariegos y de Somiedo, donde, verdaderamente, la confrontación visual desde su casa de niño era una montaña, es una montaña muy cercana, como muchas veces las montañas son cercanas en la pintura. Las montañas lejanas es más bien suiza, pero yo creo que… Y luego veía, le interesaban quizá los cielos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde, pues, no sé, me acuerdo, aquel niño con la escopeta, mitad niño, mitad escopeta, del príncipe Baltasar Carlos, cazador, o Felipe IV el cazador, o don Diego de Acedo, el primo, la adoración de los reyes hermanos, sobre todo. Y yo creo que él, San Antonio Abad y San Pablo, primer ermitaño, yo creo que eso le interesaba mucho. Yo creo que esto le interesaba. E interesaba esos pedazos de paisaje, donde, efectivamente, eso yo creo que ha mantenido en mí un gran interés. Veo con… es curioso, pero me doy cuenta muchas veces que cuando miro un cuadro, extrañamente lo que miro es el fondo, lo primero. Por ejemplo, es curioso, la fuerza de Velázquez es tan potente en la figura, es tan potente que, en un cierto sentido, nubla el fondo. Mientras que, curiosamente, cuando me acerco a la pintura de Velázquez, pues seguramente me acerco, quizá, con más intensidad a mi mirada para ver los fondos. Esos fondos que muchas veces, aparentemente, son bastante neutros o quizá no nos parecen importantes. Y, al contrario, a mí me lo parecen. Yo creo que él, en un cierto sentido, pues sí tenía esa mirada sobre montañas y cielos, mientras que yo correteaba por el museo. Y con esa costumbre que no he perdido de correr en los museos, es decir, que es acercármelo más rápidamente a la salida y, por eso, es difícil ver museos conmigo y exposiciones, porque cuando la persona que me acompaña está en el primer cuadro, yo ya estoy en el bar, al lado del museo. Entonces, es cierto que el museo produce a mí una gran angustia, produce una desazón bastante notable y, fracamente, me quiero liberar rápidamente. No, 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 solamente me detengo, me doy cuenta en cosas muy precisas, en cuadros muy precisos y en situaciones pictóricas bastante precisas. Por eso que también me sorprende mucho que me hayan invitado, que haya sido invitado por los directores, el director de este curso, porque, en realidad, yo no soy un pintor que consuma mucho, digamos, mucho museo. Todo esto con moderación. Pero, en fin, todas estas cosas que yo digo, quizá habrá que matizarlas, pero yo creo que no tenemos tiempo. Entonces, diré cosas que, como siempre, que no tienen sentido y que no obedecen a realidades ni a certitudes. Pues, en fin, sí, es cierto que, como Kafka, yo diría que el museo es algo agotador, que invita a sentarse, verdaderamente, en cuanto se puede, en los escasos bancos duros, en general, de los museos. Esto es una cosa que puede parecer, todo lo que dice Kafka, pues, naturalmente no es muy kafkiano, pero, como es lógico, aunque esto es una perfecta progrullada, pero sí, en este caso, es cierto que el museo agota, el museo destruye, en un cierto sentido, aunque yo sigo repitiendo y lo seguiré manteniendo, que protege, que es un cielo protector. Y, bueno, yo creo que, a veces, las relaciones con los museos son muy variadas, muy complicadas. Yo creo que son complicadas porque la gente como yo, que pinta, pues, yo creo que se siente un poco, en un cierto sentido, de una manera, un cierto abuso, un poco propietario de los cuadros, de los otros. Y, pues, no le importa nada, como también tiene una cierta, vive con los suyos propios, como en mi caso, por ejemplo, una cierta demistificación de lo que él hace, pues, entonces, tiene tendencia a meter la nariz en los cuadros, a olerlos, a tocarlos, a saltarse a la torera, a esa horrible barrera que ponen, en fin, a luchar desesperadamente, evitando al vigilante para tocar los cuadros, meterse con ellos, en fin, etcétera, etcétera. A mí eso todavía me produce, verdaderamente, unos grandes deseos, ¿no?, de hacer los míos, pero hacer los míos físicamente, en un cierto sentido, cosa que comprendo que esta historia no es muy edificante y que, sobre todo, que no me parece que sea aconsejable, con la cantidad de gente que viene al museo, si todos metieran el dedo en el museo, pues, ocurriría como ocurrieran esas cosas que a mí me impresionaban mucho, que eran cuando yo era niño en Madrid y íbamos a comprar el billete del metro y había un rectángulo de mármol donde uno ponía las monedas. Y, al final, las monedas habían usado y le habían hecho como una huella al mármol blanco. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que solamente poniendo las monedas aquí y los billetes, los tickets del metro, estén horadando con esta brutalidad, casi como un suplicio chino de la gota, el mármol, ¿no? Entonces, yo creo que, en fin, no es aconsejable. Y me han ocurrido, como a todos nosotros, yo creo, me han ocurrido algunas cosas antipáticas en algún sentido. Por ejemplo, en la Pinacoteca de Múnich, pues, resulta que hay un cuadro mío que, sintiéndolo mucho por los alemanes, el que se lo regaló, pues, hizo firmar al coleccionista alemán, que le regaló este cuadro mío al museo, hizo firmar una carta donde no saldría nunca del museo y siempre estaría expuesto. Hay que decir que no lo hizo por mí, obviamente, sino por una magnífica colección de Max Ernst que dio con este cuadro. Bueno, porque conmigo se hubiera sido ridículo, no, no, era imposible. Pero, claro, les exigió. Quiere decirse que el cuadro, que yo creo que no les interesa para nada, pues, está expuesto. Está expuesto. Y, claro, cuando alguna vez iba a verlo, por curiosidad, para ver cómo esto se comporta, como, pero muy pocas veces, con una cierta, digamos, una pequeña curiosidad, pero muy pequeña, pues, uno de los vigilantes me vio meter el dedo en el cuadro y se enfadó de una manera absolutamente tremenda. Me subieron a los despachos y se le puso esa cara insoportable que se le pone a uno. A mí no me han cogido nunca, no sé ustedes, pero cuando te enganchan en un supermercado robando. Entonces, eso es una cosa que yo, una cosa terrible, a mí me mueve, en fin, no sé. Yo quizás si no he robado, no lo he robado, porque tengo miedo de que me cacen. Pero, y entonces, claro, bueno, yo tuve que explicar con este malísimo alemán y tal, medio inglés, otro malísimo también, y estos no hablaban que no, que yo en realidad era el autor, y me dijeron que parecía mentira, que si, además, que si era el autor todavía peor. Y entonces, pues, en fin, eso fue una cosa bastante tremenda. Y siempre me impresionó mucho la institución en cuanto a defensa del cuadro. Por eso, pues, comprendo, pero digamos que, no sé por qué, de una manera bastante injusta, pues, yo pienso que el cuadro me pertenece y que lo puedo tocar. Y no solo el mío, obviamente, sino el de los demás, razón de más, ¿no? Pero esto no va, no va en absoluto. Y ha habido casos muy curiosos. Hay una magnífica biografía, por ejemplo, de Cartier-Bresson, un gran fotógrafo francés, que está escrita por un biógrafo, un especialista de biografía, se llama Soulin, en Francia, que cuenta un episodio que a mí me impresionó mucho, que es que Cartier-Bresson estaba fotografiando, al interior de un museo, un cuadro de Bonnard. Y la, en este caso, era una señora que vigilaba, le arrebató la cámara y se la llevó. Y la dejó sin máquina fotográfica a Cartier-Bresson. La persona me pareció bastante brutal, pero, bueno, él lo cuenta con bastante gracia, de una manera graciosa. O casos curiosos, como el caso de Bonnard, que sí que me impresiono siempre, que iba siempre con gabardina a los museos, aunque hiciera un calor enorme, iba a sus cuadros y llevaba en la gabardina, era bastante, digamos, muy pulcro, y llevaba la gabardina bastante manchada de pintura, y todas estas cosas y tal, y al interior de la gabardina llevaba una pequeña paleta con alóleo, que es una cosa que, como si todo el mundo sabe, no mancha bastante. Y entonces, cuando estaban descuidados, pues sacaba un pincel y le pegaba dos o tres toques. Entonces, eso también me agiría un poco... Y otra cosa también, que es una cosa que me resulta difícil de aceptar, bueno, yo es que en realidad hablo muy fuerte, y incluso a mis amigos sudamericanos les molesta mucho porque creo que estoy enfadado con ellos, pero no es esto, es que hablo fuerte, ¿no? Y entonces, también me gusta en los museos hablar bastante fuerte, y hablo fuerte, incluso gritar a veces. Cuando el cuadro me irrita profundamente, pues me dan ganas de gritar, ¿no? Y entonces, pues también veo con sorpresa que no me dejan hablar fuerte. Y entonces viene alguien a decirme que me calle, y todas las cosas son esas cosas que son... Entonces, todo esto que estoy diciendo sobre el museo no es exactamente protector, pero sí es protector lo que el museo, en un cierto sentido, me ha dado, o los museos me han dado. Cuando yo no vivía en España, ha habido una especie de nostalgia de esta casa, del Prado, porque en realidad yo donde me he formado como pintor, sin darme cuenta, ha sido en esta casa, porque hasta que fui a París, que tenía, cuando fui la primera vez, tenía 21 años, yo no había visto un solo cuadro de arte contemporáneo, de arte moderno, de arte moderno en mi vida. Solamente conocía los cuadros del Prado, y no nos conocía mal, porque ahora explicaré por qué. Entonces, eso me daba la idea de... Bueno, de que... Me daba esa mirada lejana y melancólica desde París, del Prado. Cosa que no me ocurrió, por ejemplo, nunca con el Louvre. Bueno, me ocurrieron otras cosas con el Louvre, interesantes, pero no exactamente. Entonces, había esa especie de recuerdo y eso ha producido en mí un... Bueno, ha producido una serie de cuadros. Esto que voy a decir no tiene ninguna originalidad. La mayor parte de pintores que yo conozco se han, toda su vida, han tenido la tentación de copiar cuadros, de manipular cuadros ajenos, de trabajar sobre cuadros ajenos, de pastichear, como dicen los franceses, cuadros ajenos. Y los grandes pintores siempre, siempre han estado muy interesados como ejercicios de estilo, como tentaciones para comprender la pintura, de pintar, de repintar, de traducir cuadros persistentes. En realidad, por eso digo que esto no es original, pero yo he hecho algunas cosas, sobre todo la mirada, la mirada lejana sobre Velázquez, en 1964, un cuadro donde yo me representaba, me hacía pasar por hijo de Velázquez y Velázquez me sostenía en sus brazos y yo era un niño bastante feo, de dos años, con unos volantes y Velázquez me tenía eso. Y el cuadro se llama, se sigue llamando, está en una colección privada, Velázquez, mi padre. o, por ejemplo, la Maja de Torrezón de Goya, o, bueno, varios cuadros que tienen relación con el Prado, pues los he tratado de, pues los he un poco manipulado y los he repintado, en fin, yo creo que esto es una cosa, es una costumbre bastante corriente, ¿no? Y cuando, y no sobre el Prado, luego, espero poder hablar de, ligeramente, porque creo que no, no quisiera hablar mucho del Correo Místico, porque el Correo Místico a partir de mañana se podrá ver y creo que no, no, no necesita comentarios cuando el cuadro, cuando esta serie he pintado del Correo Místico de Van Eyck está en el museo, pero sí puedo hablar de la copia tamaño natural y lo haré de la Ronda de Noche de Rembrandt y mis viajes a Ámsterdam para tratar de desentrañar la cosa que me interesaba más que era la pincelada, la pincelada de Rembrandt, los, el deslizamiento del pincel por la tela, y todas estas cosas que interesan, que nos interesan y que nos angustian, porque es lo que nos da, es los, los instrumentos que tenemos quizá para, para, para conseguir, que no sé, que yo particularmente no consigo nunca, que es la, la, la posesión del, o el afianzar, el afianzamiento del, del, del lenguaje pictórico, ¿no? Y, bueno, yo, yo quería hablar, seguir hablando del, del Prado y de la protección del Prado. Yo, lo que voy a contar, seguramente me lo he inventado. Me parece una cosa tan rara que creo que me la he debo inventar, pero, en una época ya de adolescencia y de, y de toma de conciencia de que esta vida de Madrid no era para mí la más adecuada y que venía al Prado, incluso cuando he venido a, a España en circunstancias que no eran muy favorables para mí y que venía a visitar el Prado, yo, y ahí es donde yo creo que tiene la justificación del título de este pequeño, de esta pequeña charla, yo veía las paredes moverse como si fueran, como si respiraran, es decir, como si fueran, las paredes fueran como, como de caucho, como neumáticas, que respiraban como, 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 como una situación humana, y que hablaban, susurraban y decían que, que, que la pintura nunca te abandonará, la pintura nunca te va a delatar, que, que la asfixia, que estos días de asfixia se terminarán, que este país cambiará algún día, pero, mientras tanto, la pintura estará siempre aquí, con la pintura, la pintura no se puede destruir, la pintura es eterna, es mucho más que eterna, es, la pintura es, es imposible romperla ni destruirla, por eso me divierte bastante, escuchar, ver, por ejemplo, sobre todo en los museos de arte contemporáneo, cuando veo a los, a los que cuelgan en los cuadros míos, nos veo con, con unos guantes blancos, para no mancharlos, bueno, yo esa cosa me río mucho, porque yo, y no solo yo, nosotros lo que hacemos es maltratar a los, a los cuadros, pegarle patadas, unos siete es normalmente, en el cuadro, algunos ojales, que aparecen por ahí, y luego, sobre todo, la marca de los dedos sucios en las, en los lados de los cuadros, quiero decir que, claramente, yo creo que los artistas maltratan los cuadros, que afortunadamente, los museos, protegen, y sobre todo, esa figura, que me gustaría, dedicarle a dos palabras, que a mí me gusta mucho, que admiro mucho, que es la del restaurador, yo no podría, absolutamente, no lo he hecho en mi vida, no lo haré jamás, retocar un cuadro mío, para mí, el cuadro, cuando está firmado, y por delante y por detrás, y con un título, y he puesto contra la pared, es decir, que el cuadro, considero el cuadro terminado, yo ese cuadro, no lo voy a volver a tocar más, claro, ahí se queda, y claro, estos cuadros, viajes, líos, frotes, todas estas historias, se van degradando, se van destruyendo, y luego hay estas personas extraordinarias, que son los restauradores, y no lo digo tanto por mí, pero si no, verdaderamente, las grandes satisfacciones, que dan a los que, como yo, y como ustedes, porque están aquí, les interesa la pintura, hemos tenido últimamente, ejemplos absolutamente extraordinarios, del trabajo de los restauradores, sobre todo en este museo, en todos los museos, pero aquí particularmente, con resultados absolutamente impresionantes, yo tendría que hablar también, después de estas, digamos, de la protección, contada por, por los otros, ¿no? Hay, digamos, mi amigo Jorge Semprún, que recibió, verdaderamente, durante el tiempo que, antes y después, y durante el tiempo que, fue ministro de Cultura, de este país, críticas muy acervas, y muy, muy duras, y muy violentas, creo que uno de los méritos, de Jorge Semprún, fue verdaderamente de, este museo no lo necesita, pero, pero yo creo que, como todo ser vivo, necesita también afecto, ¿no? Necesita también, en cierto sentido, cariño, y yo creo que él, trabajó mucho para el Prado, desde su punto de decisión, y de, y de, que le daba el, el cargo de, de ministro, ¿no? Y, en sus libros, hablado, y hablaba, y escribía, sobre el, el Prado, sobre todo el Prado, como protección política, en ese momento, que él, era responsable, el dirigente, el primer dirigente responsable, de la lucha clandestina, contra Franco, del Partido Comunista, de España, ¿no? Y entonces, las citas, él lo cuenta, lo cuenta muy, de una manera muy interesante, y, y, de una manera muy, muy, perspicaz, que las citas políticas, él las daba en el museo, cosa que, porque sentía que el museo, era el sitio más seguro, de, de Madrid, el Museo del Prado. Y luego, además, había una cosa, que él utilizaba mucho, que ahora no se puede ver, que son esas extravagancias, que desde cuando los museos hacen, que tenía su gracia, vamos a ver, pero bueno, que yo creo que tampoco es necesaria, era necesaria que, solamente los muy mayores, ya como yo, pues, se acordarán de que las meninas, se veían con un espejo al lado, y, entonces, claro, el espejo daba, él se ponía delante, pero veía a quien entraba, y a quien salía, en la sala, donde las meninas estaban, estaban colocadas, eso le daba una gran seguridad, comprendía perfectamente la situación, comprendía, gracias a la pintura, comprendía perfectamente la situación geográfica, donde se encontraba en ese momento, y en ese momento, efectivamente, se daba cuenta de que el Prado era, era un terreno privilegiado de protección, de protección política. Esto lo ha escrito, lo ha escrito con mucha, le lo digo muy bien, y lo ha escrito, además, pues, de una manera, como escribía él, bastante autoirónica, por ejemplo, daba citas a, aquí a, es un episodio, bastante curioso, daba citas aquí a, a unos militantes del, del PC francés, que eran dos franceses, que no habían venido nunca a España, y los citaba en el Prado, y los citaba en el Prado, estos dos militantes serios, importantes y, y valerosos, que venían aquí a, a trabajar en la, durante un tiempo, en la clandestinidad, contra la, el régimen de Franco, pues, claro, se quedaban muy asombrados, y, él ha escrito que, lo que más les importaba a estos dos militantes, era el cuadro de las lanzas, y, 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 entonces, yo me imagino, estos, estos dos jóvenes, estos dos, esta pareja, que, que no era una, pero que eran una pareja de militantes, que parecían que eran marido y mujer, pues, digamos que trabajaban y comunicaban con Jorge, en un sitio, verdaderamente tan extraño, como podía ser para ellos el, el Prado, ¿no? O sea, que hay ese aspecto, que ahora, bueno, pues, afortunadamente, no, el Prado ha servido para muchas cosas, ¿eh? Ha servido, como a mi abuelo, para, digamos, como dicen los franceses, se enjuagar el ojo con los desnudos, pero, ha servido para muchas cosas, y sirve todavía para muchas cosas. Nosotros, en realidad, nosotros, nosotros, quizá, el Louvre ha servido mucho más, y además, el Louvre lo han contado, de una manera, quizá, los escritores, de una manera, digamos, más anecdótica, más divertida, el Louvre era un, era un museo donde, que también el Prado, donde, en realidad, los pintores vivían, donde cocinaban, donde las familias vivían, al interior del museo, donde se calentaban, donde había chimeneas, donde se hacía fuego, en fin, hasta aquí, hubo un momento, en el Louvre, que se tomaron decisiones importantes, para que eso no se convirtiera, realmente, en un foco de, 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 de desastres, ¿no? Y, afortunadamente, pues, como ocurre siempre, no ocurrió nada, pero, 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 el museo servía para eso, ¿no? Como también el Prado ha servido. Por ejemplo, no sé, yo me acuerdo, que cuando era niño, y pasaba por el retiro, el estanque del retiro, con mi abuelo, también me sorprendía mucho, la cantidad de soldados, que, que estaban en las, al lado del estanque. Que estaban, pues, con, con chicas, cortejando a chicas de, quizá de su pueblo, y, y había muchas chicas, y también muchos soldados, y, y, y venían mucho al Prado, en la época de, en la época de, de Mané, cuando Mané visitaba el Prado, ¿no? Lo dice, lo dice que, la cantidad de soldados que, que venían, y quizá, pues, como también, pues, esta idea de, de, de que el Prado, de, de que los museos, pues, están frescos en el verano, y calientes en el invierno, y eso sigue, ¿no? Entonces, son, son sitios, absolutamente, de, de, de protección. Y luego, hay aspectos, digamos, menos, menos, prosaicos, de los que estoy describiendo, que son, eh, muy particulares, que a mí me, me impresionan mucho, y, para seguir con el Prado, pues, me doy cuenta de que el Prado está, gobernado por ángeles, los ángeles, gobiernan el Prado, o sea, los ángeles vuelan, los ángeles salen de los cuadros, y vuelan, y revolotean, y hay tantos, tantos cuadros, eh, de diferentes pintores, y de diferentes épocas, que, que, que están, eh, coronados por, por ángeles que, que vuelan. Hay uno, que no vuela, que es el único que no vuela, que a mí me impresiona, tremendamente, que es el, el cuadro del niño ángel, que consuela a Jesucristo, que está al lado de él, y lo abraza, de Antonello de Messina, es el único cuadro de Antonello de Messina, que tiene el Prado, que compró, afortunadamente, que el Prado, que el, que el museo compró en 1965, a mí me parece un cuadro magnífico, me parece un cuadro extraordinario, un cuadro de un dolor, de una, de una intensidad pictórica extraordinaria, donde, verdaderamente, mmm, la pintura rompe totalmente, eh, el cuadro, y sobre todo, eh, literariamente, da una, una intensidad a ese dolor, a ese dolor de, de Cristo, eh, con, con esta sangre, eh, digamos, que, 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 que mana del, 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 del costado, y, en fin, y ese es el, creo que es uno de los raros ángeles que, que no vuelan, o algunos sí, pero, que no vuelan, se han posado, pero han volado, ¿no? Se ve que han, que han, que han volado. Yo creo que, que los ángeles, eh, es un, una cosa que, que, en los museos, naturalmente, no solamente en el Prado, los museos, hace que los museos, que sepamos, nos hacen ver, que quien manda, verdaderamente, en los museos, y nos damos cuenta, de quien manda, verdaderamente, en los museos, son los ángeles. Quisiera hablar, de, de, de tres personas, que no les dirán nada, a ninguno de ustedes, que fueron, parte, de mi, eh, de mi relación, con el museo. Eran, tres profesores míos, del, liceo francés de Madrid, donde, yo estudié, eh, una parte, hasta que me echaron, una parte del, 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 del bachillerato. Y, estos, eran dos pintores, y un latinista, tres personajes, realmente, yo tengo que decir, emocionantes. Eh, invitaban a venir con ellos, al museo. Seguramente, ellos sentían, la exigencia, de venir al museo. Pero, también, de traerme con ellos, porque, y ellos pensaban, en fin, que no estaba mal, lo que yo hacía, decía, que les gustaba, lo que yo hacía, como, como dibujaba, sobre todo, porque yo, lo que hacía, era dibujar, y que tal, y que tenía que venir al museo, y no sé qué, no sé cuánto, así que, y me acompañaban. Y, y he venido muchas veces con ellos, y los, los dos, los dos pintores, verdaderamente, tremendamente interesantes. Desconocidos, hoy, uno, Carlos Pascual de Lara, que me encanta recordarle, un hombre que murió, me diría, terrible, que murió de frío, en su estudio del escorial, un hombre muy delicado, que, que ganó el concurso del, del, para el, la decoración del techo del real, y que, desgraciadamente, nunca se hizo, esas cosas. Se ganó, ganó el concurso, pero, seguramente, no le pagaron, y, y luego no se hizo, cosas que ocurren normalmente, en estos, en estas situaciones, ¿no? y, y el otro era, eh, el señor Manaut Villietti, que era, era un personaje, que había estado cinco años en la cárcel, en Carabanchel, y creo que, luego, retrospectivamente, claro, nosotros, estas cosas no se sabían, luego lo hemos sabido, pero, este hombre, luego, más tarde, su hija, que era, compañera nuestra en el liceo, pues, empezó a, a tratar de, de mostrar la obra del padre, que es una obra absolutamente magnífica, es una obra llena de dolor, muy a la domie, en un cierto sentido, porque es, es la, las, los retratos de, de grupos, de, 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 de encarcelados en, en Porlier, y en Carabanchel, eh, retratos, macilentos de, 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 que me han impresionado mucho, que en aquella época, época, eh, naturalmente, yo no, eh, sabía, y que lo he sabido después, me hubiera encantado, poder hablar con él, como también me hubiera encantado, poder, decirle a, a, a Carlos Pascual de Lara, que, a fin de cuentas, eh, pues, soy uno de los suyos, ¿no? Soy uno de los suyos, porque, porque soy, porque pinto, porque, digo que soy uno de los suyos, porque había unas cosas muy curiosas, cuando dábamos esta vuelta al Prado, y me llevaba a ciertas cosas que le interesaban, me las explicaba, algunos no me acuerdo, me había impresionado naturalmente mucho Velázquez, ya me impresionó mucho Velázquez, pero, por ejemplo, pues, a la hora, eran, a la hora de, bueno, tenía una tertulia, digamos, una tertulia, en un café, que está, que está en la Puerta del Sol, que ha desaparecido, no me acuerdo cómo se llama, que está en la esquina de la calle, de la, de, de Carretas, con, con la Puerta del Sol, y ahí tenía una especie de, digamos, de reunión, de peña, de tertulia, antes de comer, y con otros pintores, y eran, había cuatro o cinco, y yo me sentaba allí, yo tenía pantalones cortos, estaba allí sentado, los oía hablar, y me impresionó mucho, porque uno de ellos, se veía que era gente que no tenía muchas, muchos medios, que tenía muchas dificultades, que lo de ser pintor, no es como ahora ser pintor, ser pintor, en la época de mi juventud, de mi infancia, era una cosa complicada, y sobre todo, destinada, destinada al dolor, y a la miseria, y entonces, uno de ellos, eso me impresionó muchísimo, estaba vestido de barrendero, del Ayuntamiento de Madrid, con un, un, aquel traje, que ahora no, no se ven, pero, que eran trajes de pana, marrón, y tenían las insignias, en la derecha e izquierda, de la solapa, del escudo, del Ayuntamiento de Madrid, y era pintor, pero era barrendero, entonces, vivía de, de, yo, a pesar de que yo tenía doce años, una cosa así, o diez años, once años, en fin, veía, esto me parecía, verdaderamente, bastante terrible, y en un sentido, bastante miserable, y era con estas personas, con las cuales yo, con estos, digamos, mayores, que se daban, que tenían la generosidad, de traer a un joven ignorante, a dar vueltas con él, en el museo, ¿no? Sin contar, a otro, un profesor, que se llamaba, Juan Astorga, que terminó, en el exilio, ya tardío, en el exilio económico, que también era profesor, del liceo francés, era profesor, de latín y griego, y que terminó, decano, en la, en la, en la Universidad de los Andes, en Mérida, en Venezuela, y él, era un, un formidable, un intelectual, extraordinario, brillantísimo, y a él, me hablaba, de los cuadros, muy diferentemente, a pesar de que él, conocía muy bien la pintura, pero me hablaba, de los cuadros, creo que, todo esto quiero recordarlo, diferente, de cómo me hablaban los pintores, me hablaba, de los cuadros literariamente, yo creo que eso, para mí, ha sido muy importante, me hablaba, de la historia, me hablaba, de la literatura, y hecho, ha hecho, en mí, yo creo que es la persona, que más, ha hecho por mí, sin darse cuenta, de esa relación, que yo quiero mantener, a ultranza, y de una manera, muy, digamos, muy fuerte, entre la literatura, y la pintura, cosa que, en general, no está bien visto, porque, mucha gente, piensa que, la pintura, es pintura, y que no hay que mezclarla, con otros, con otros, aditivos, ¿no? Que hay que dejarla, por su cuenta, y que no hay que mezclarse, mientras que él, y luego él daba, una lectura, de la historia, una lectura, una lectura de la historia, como me gusta a mí ahora, o me ha gustado siempre, que es pensar la historia, no como, como fue, o como nos cuentan que fue, sino como yo hubiera querido que fuera, y esto es una cosa, que siempre me ha, me ha interesado mucho, ¿no? Y en este fenómeno, esta cosa, esta obsesión, por el ángel, yo creo que esta obsesión, por el ángel, se lo dio a los museos, a todos los museos, los ángeles, me, 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 realmente me preocupan, algunas veces me angustian, las cosas que vuelan, son siempre un poco angustiosas, de un cierto sentido, ¿no? Y he querido, recordar, a un cuadro, que es un, uno es un cuadro aquí, que no es un cuadro, un cuadro que ha desaparecido completamente, no es un cuadro, es un dibujo, es un dibujo de Paul Klee, que es un, que representa a un ángel, y este cuadro, este dibujo, pues, era propietario de ese dibujo, Walter Benjamin, y Walter Benjamin, pues, cuando empezó a huir, de la, en Francia, en París, hacia Marsella, y, y acercarse a la frontera española, para huir del, del, de la ocupación, y del nazismo, no se atrevió a llevarse ese, ese dibujo, de Klee, que había comprado, y se lo dio en custodia, se lo dio en, se lo, le pidió que se lo guardara, al poeta, francesa, Luis Aragón, Luis, que, no se sabe qué ocurrió con él, y que, en fin, yo, a Luis Aragón, no le hubiera dado nada, pero eso es otro tema, pero, eso son pequeñas maldades mías, que, como todavía no he dicho ninguna, pues, entonces, me ha salido así, pero, entonces, hay una descripción bella, de este, de este dibujo, de, de, del biógrafo, de, de, de Walter Benjamin, de este Ángelus Novos, que, para mí, es sido, que es obsesionante, ¿no?, que dice así, representa un ángel, que parece querer alejarse, de algo, que está mirando con fijeza, tiene los ojos, y la boca, desmesuradamente abiertos, y las alas desplegadas, este es el aspecto, que cobra el ángel, de la historia, su rostro, mira hacia el pasado, cuando vemos, un eslabonamiento, de sucesos, él solo, ve una catástrofe, que no deja de amontonar, ruinas, para luego tirarlas, a nuestros pies, bien quisiera el ángel, retrasarse, despertar, a los muertos, y juntar, lo que se derrumbó, pero la tormenta, que sopla, desde el paraíso, es tan potente, que se enredó en sus alas, y ya no puede cerrarlas, esa tormenta, le lleva sin reparo, hacia el porvenir, al que da la espalda, mientras que frente a él, se acumulan, las ruinas, hacia el cielo, esa tormenta, es lo que llamamos, el progreso, esto es un texto, a mi me va a ver, magnífico, de Walter Benjamin, que me impresiona mucho, y por eso he querido, leérselo, muy mal, por cierto, pero, se lo he leído, y, y estos, este, este tipo de, me ha llevado, a, a, a tomar muy en consideración, y eso lo debo a los museos en general, no a este, la figura del ángel, últimamente, bueno, no me gusta hablar mucho de lo que estoy haciendo, porque, si lo cuenta uno, para qué hacerlo, ya lo ha contado, pues no, por eso no hay que contar nunca los cuadros que uno está pintando, pero, sí, de que, puedo hablar de ello, porque lo he terminado, una serie de cuadros, que seguramente, que vais a poner seguramente en París, en medio de octubre, que es, sobre la parábola bíblica, de la lucha de Jacobo y el ángel, que es una parábola, absolutamente extraordinaria, este ángel que, que cae en picado, sobre Jacobo, y que entabla ese, ese empujilato, o esa, o esa lucha, ¿no? Para decir con esto, que, sí, no quiero entrar más en detalles de este tipo, pero sí para decir a qué punto, verdaderamente, los ángeles tienen un, un sentido, muy importante, muy importante. Y luego, pues, yo quisiera decir que las analogías, como cuando uno escribe, necesita ayudas analógicas, casualidades, coincidencias, yo creo que también, cuando uno mira un cuadro, pues, también las necesita. Yo creo que, no por tanto para comparar, sino para, 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 para poseer, digamos, el cuadro. Es decir, cuadros que a lo mejor están muy lejos unos de otros, que están en diferentes museos, por ejemplo. El Prado tiene dos Rembrandts. Hay un cuadro que a mí me encanta, bueno, es un cuadro excepcional, uno de ellos, el llamado anteriormente Artemisa, que ahora se llama algo en torno de, 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 que representa a la mujer de Renan Sastia, es un cuadro absolutamente extraordinario, un cuadro que te hace soñar, un cuadro magnífico, es un cuadro de una maestría pictórica impresionante, impresionante, y curiosamente en esa sala, yo no voy a hablar de este cuadro, ustedes lo ven, lo pueden ver, lo han visto 30.000 veces, y no se trata de eso, pero curiosamente en esa sala hay una cosa, un gallo muerto al revés, colgado, y es una cosa que, cuando vi, lo vi, y eso lo vi recientemente, porque yo creo que, no me atrevería a asegurarlo, pero yo casi creo que forma parte de la, de la, de cuando se ha remodelado el, 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 el Prado, que se ha creado esa, esa sala, donde se ha puesto el, el gallo, un poco lejano del, de, de Artemisa, y, y ese es curioso, porque cuando yo, fui a pintar, a repintar, la ronda de noche, que está en el, en el, en Amsterdam, en el Reich Museum, que fui varias veces, en aquel tiempo, yo vivía en Berlín, son años extraños, era el año, 1975, 1976, es el año de la muerte de Franco, y, y, iba bastante, a Amsterdam, a tratar de comprender, verdaderamente, que era ese cuadro, impresionante, que era la ronda de noche, era un cuadro, es un cuadro, que luego yo he pintado, he repintado, y que, y que me, no sé, me ha, me ha, con mucho dolor, con mucha angustia, que ha durado mucho tiempo, tardé cuatro, más de cuatro meses, en, en llevarlo a cabo, es un cuadro, que mide seis metros de largo, por tres metros y pico de, de alto, en fin, es un cuadro complicado, y, y ese cuadro, hay un personaje extraordinario, misteriosísimo, porque eso es la historia, de la, las cosas de la pintura, de los cuadros, cuando uno los mira, los trata de, de penetrar en ellos, de ver lo que no está, o detalles, simplemente, de un cuadro, que te hacen absolutamente soñar, hay una niña, que está en segundo plano, detrás del Capitón Cook, que, tiene una gallina, también muerta, con la cabeza para abajo, que la tiene, metida en una especie de, en la cintura, sujeta por un, con una cinta en la cintura, y, es extraordinario, hacer volar la imaginación, me parece, cuando, cuando, vi, volví a ver este, yo siempre prefiero, no sé por qué, prefiero llamar siempre, ese cuadro, el tema de Artemisa, ver, que en las proximidades del cuadro, hay un cuadro, más, digamos, de menos importancia, en un cierto sentido, sobre todo de tamaño, que es ese, ese gallo muerto, ¿no? Esto me parece, una, una cosa, muy importante, como me parece, muy importante, en los cuadros, en los cuadros, las manos, en los museos, de todo el mundo, siempre es una cosa, eso, para mí es importante, es importante, por muchas razones, primero, porque considero, que lo más difícil, que existe, en, en la pintura, en la ejecución del cuadro, es pintar manos, por eso, la mayor parte, siempre nosotros, que somos incapaces de pintarlas, siempre pintamos un florero delante, entonces, la gente no se da cuenta, porque hemos sido incapaces, de pintar la mano, entonces, eso es una cosa, que, las manos es complicado, las manos es muy complicado, y entonces, pues, yo, sí, estoy obsesionado, por las manos, y, y entonces, como, por ejemplo, pues, en la lección de anatomía, de, 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 de Tortur, por ejemplo, esa mano, pintada por Rembrandt, esa mano, descarnada, de ese cadáver, es bastante impresionante, porque es, pero es la protagonista del cuadro, mira que ocurren en ese cuadro, cosas excepcionales, esa lección de anatomía, es impresionante, pero esa mano es increíble, como esa mano, llena de poder, y asfixiante, de, que ustedes han visto aquí, en, en, que Bacon ha repintado, que es la mano, creo que es la mano izquierda, no quiero equivocarme, de, de, del retrato del Papa Inocencio X, que está en, en, en Dona Panfili, en Roma, ¿no?, y que cuando se hizo la exposición de Bacon en, en, en este museo, pues se trajo, y entonces, esa búsqueda de, de, de sorpresas, ¿no?, esa búsqueda, me he dado cuenta que, bueno, Eugenio Dors decía que, que las, las, el museo había que visitarlo, había que visitarlo con amigos, o con un amigo, y es cierto, yo creo que hay que visitarlo con un amigo, yo he visitado con varios, y algunas veces, las cosas se han convertido en, en fenómenos surrealistas, me acuerdo, algunas cosas extrañas, con, con Antonio Saura, por ejemplo, o con mis amigos, Gila Yó, el pintor, y también el director de escena, Cláudica de Gruyber, Gruyber, en el Louvre, lo hemos hecho, y, y también lo hemos hecho, en este ejercicio, en, aquí en el Prado, que es buscar lunares, de las, de las personas, ¿no?, puntos negros en los rostros, pues, como, como, como sesiones, como, como ver cómo, una cosa tan banal, tan, aparentemente tan fácil, el depositar, con la punta del pincel, un poco de, 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 de sepia oscuro, sobre el rostro de una mujer, o de un hombre, y hacerle un lunar, pues, parece una cosa muy, muy fácil, y, a mí me parece una cosa difícil, y, entonces, esa búsqueda, esa, esa cosa, digamos, no sé, pequeños detalles, pequeños detalles, que hace que el cuadro, en un cierto sentido, que la obra sea magistral, que la obra sea importante para nosotros, ¿no?, eso es una cosa que, que, que es difícil de, 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 de explicar, que es, que es difícil de, de, de formular, porque yo creo que cada uno tiene la suya, ¿no?, que es, verdaderamente, eh, el mirar lo que no está, ¿no?, es decir, lo que no es, hay muchos, hay una, un, yo tengo mucha envidia, hombre, lo pudiera obtener, porque mis amigos del Prado, si me lo concederían, pero, mi amigo, Guido Roussemont, el pintor, con el que he venido muchas veces, al Prado con él, un pintor francés, que vive en Francia, pero que ha vivido mucho en España, hemos venido, varias veces al Prado, y, 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 me contaba una anécdota, que a mí me impresionaba mucho, cuando él era joven, y yo no vivía en España, que, entonces, le daba dinero, al, a un poco, una propina, a uno de los vigilantes, y, entonces, el vigilante cerraba, las dos, las dos, los dos extremos, los dos cuadros, extremos, del, de la, de la, de la, de la carroza de, no de, de, de Bosco, del Bosco, y, entonces, lo cerraba, el cuadro, y aparecía una formidable grisalle, que nosotros, pues, yo lo comprendo, no tenemos ocasión de ver, pero que, me parecía para mí tan importante, que nosotros tuviéramos, que él tuviera el privilegio, medio propina, de, de poder, ver, por un lado, ver, ese cuadro magnífico, ese tríptico magnífico de Bosco, y, al mismo tiempo, después, ver esa, digamos, ese armario, esas dos, dos hojas de armario que lo cubría, ¿no? Eso me, son pequeñas anécdotas, los museos están absolutamente llenos, llenos de este tipo de anécdotas, que la mayor parte del tiempo, pues, no tienen ninguna importancia, ni ningún, ni ningún interés, pero que, que a mí me, me siguen impresionando, ¿no? Me siguen, me siguen, me siguen interesando, interesando, ¿no? Y luego, pues, tengo que hablar, claro, de otros museos. Hay un museo, por ejemplo, que, no es muy conocido, yo creo que, me atrevería a decir que, después del Prado, es el museo que me interesa más, es el museo, el National Portrait de Londres, el que está en Trafalgar Square. Es un museo magnífico, y es un museo únicamente dedicado al retrato. Es una cosa absolutamente excepcional. Hacen exposiciones temporales, con temas interesantes en torno al retrato. A mí el retrato, tengo que decir que, para mí es el paisaje por excelencia, mucho más que el paisaje, paisaje. Es decir, el rostro, el rostro es, para mí, el paisaje ideal, ¿no? El que me sorprende, que me emociona, y que me interesa. Y que muchas veces, y que, bueno, que he practicado, y yo he practicado bastante, porque he practicado mucho más la figura, que, digamos, tenemos que la naturaleza muerta, el still life, o el paisaje, ¿no? Entonces, este museo, es un museo, verdaderamente, repito, extraordinario, por la riqueza, y porque demuestra, que es una cosa muy importante. Bueno, aparte que no, yo creo que no se comprenden, verdaderamente, las grandes ciudades sin museos, incluso las pequeñas, pero demuestra que, que esto, que hay museos que tienen un alma particular, que tienen una, que no todos los museos tienen que ser iguales, y que, desgraciadamente, yo creo que ahora, está ocurriendo que, que lo que ocurre, que con los museos, no digo con todos, lo quiero matizar, pero con una buena parte de museos, de arte contemporáneo, de arte moderno, que resulta que son museos que se parecen todos bastante, que tienen los mismos tipos de colección, que tienen los mismos artistas, el mismo tipo de cuelgue, y prácticamente son monumentos de arquitectura, que no quiero criticar, pero que son, se quedan en eso, y que, la homogeneidad, de ellos, los hace, a mi modo de ver, menos interesantes. Por eso me interesa un museo, un museo como el museo de la National Portrait. Hay un descubrimiento extraordinario, a mí me interesa mucho la figura de Churchill, creo que es uno de los raros españoles, lo he leído en italiano, que he leído la autobiografía de él, muy interesante, y hay un retrato de Sikert, en ese museo de Churchill joven, y Sikert es un personaje verdaderamente interesante, porque hay mucha gente que apunta, que era el autor, que era Jack el destripador, que le daba por pintar, pero también por matar. Yo creo que la pintura es asesina, la pintura es verdaderamente de juzgado de guardia, y eso, la presencia de la sangre, pictóricamente hablando, es verdaderamente sorprendente, y muy importante, porque también es lo mismo que los lunares, no se obtiene la sangre con facilidad, el color de la sangre, bueno, no hablamos si la sangre fluye y está todavía caliente, o si la sangre está reseca, pero en realidad no basta el carmín y el vermellón, unir con sapiencia, el carmín y el vermellón para producir esa imagen de sangre, y la sangre hay que inventársela, porque cada sangre es diferente, y por eso a mí me interesa tanto realmente un pintor como Caravaggio, que hay que verlo fuera de España, y que impresiona, porque se trata de un pintor asesino, sabe de lo que habla, porque yo creo que el pintor, cuando pinta, yo creo que o se le pediría, o yo le pediría, de saber de qué habla, es decir, de saber de qué pinta, por qué pinta, y yo creo que la fascinación de la sangre en Caravaggio es muy fuerte, porque él mismo era un asesino, porque él deja tirado a un rival en un reto con Navaja, en Roma, en un, vamos a ver, lo digo mal, en una playa de Nápoles, me parece, lo estripa y se va todavía lleno, lleno de sangre del rival, y cuando vemos cómo la pinta, comprendemos de qué sabe lo que habla, como también una exposición de Seekert, en un pequeño museo inglés, desgraciadamente ahora no recuerdo el nombre, donde él pintaba sordidos desnudos, de prostitutas y de mujeres en dificultad, y que se anunciaba ya, a mi modo de ver, el final, es decir, ese final que muchas veces, mucha gente curiosamente le ha atribuido, hay textos muy, digamos, muy sabios, donde dicen que Seekert era el destripador, y la pinta esa sangre también de una cierta manera curiosa, ¿no? O sea, no sé, los textos son curiosos, tampoco importa mucho, pero es curioso cuando ya, cuando el pintor, cuando el pintor, yo creo que cuando no le basta ya, verdaderamente, utilizar el pincel, a modo de puñal, hasta el final, no necesita algo más cortante, no en vano se habla de la pintura al cuchillo, de la pintura con la espátula, y cuando el pintor rasga, rompe el lienzo, yo creo que por pura desesperación y por pura rabia, son, yo creo que, me imagino, en el Louvre, que también le sorprendieron a Matisse, rascando la pintura de, una pintura de Chardin, creo, que ahora no me acuerdo que era, seguramente que era una naturaleza muerta, de Chardin, rompiendo el mismo la pintura, no ya lo contrario que hacía Bonnard, que completaba su pintura, sino rompiendo la pintura para comprender, porque el problema era comprender, comprender ese misterio, esa cosa que no se comprende, esa cosa incomprensible, que es la pintura, esa pintura que nos hace, en un cierto sentido, que nos sorprende, y que nos hace soñar, porque si, por ejemplo, por eso es difícil hablar, también, de cuadros, que no nos tenemos delante, aunque yo me niego, absolutamente, a hablar de mis cuadros, cuando están delante, y también me niego de comentar los cuadros así, públicamente, porque yo creo que son fenómenos muy íntimos, pero resulta complicado, resulta complicado, verdaderamente, tratar de romper ese misterio, ese misterio que hace la pintura grandiosa. Es curioso, porque leyendo cosas sobre el Louvre, anécdotas sobre el Louvre, repito que, si aquí está la Casa de la Pintura, yo creo que el Louvre, aparte de ser un museo absolutamente magnífico, que es otro tipo de museo, pero es un museo lleno de anécdotas, y anécdotas sobre todo muy literarias, muy divertidas, donde todo el mundo ha escrito, y, en fin, yo creo que no tendré tiempo, pero se podría hablar de eso. Yo creo que estamos llegando al final, y parece ser que, bueno, me voy a decir de lo que hubiera podido hablar, del pobre Jorlin Ayer, que era un amigo de Derrén, gran pintor, grandísimo pintor, que no se toma en consideración, que se desplomó muerto, mientras estaba copiando con su caballete, un cuadro de Cimabue, en el Louvre. Y luego, pues nada, algunas cosas más sobre el Louvre, que ya, luego, para terminar, para terminar, porque yo creo que ya hay que terminar, sí me gustaría dar dos palabras, que cuando uno va, no a los museos, pero va a ver un cuadro, por ejemplo, preciso en algún sitio, en alguna iglesia, yo no soy muy amigo de, a mí los museos me angustian, y las capillas, y las iglesias también, pero bueno, de vez en cuando uno va, por ejemplo, he ido últimamente mucho, porque lo he repintado, lo he repintado, no he repintado, pero pedazos de pintura del cuadro de De la Croix, de la lucha de Jacobo y el Ángel, que está en la iglesia de Saint-Sulpice, en la plaza de Saint-Sulpice a París. Entonces uno va a esos sitios y va a ver un cuadro, y va a una iglesia a ver un cuadro, que es lo que ocurre un poco con esas cosas que, esas coincidencias divertidas, que a lo mejor esta es una para terminar esta pequeña, esta charla, que espero que no haya sido un poco demasiado tediosa y larga, pero bueno, que Stendhal habla de la Santa Croce en Florencia, y curiosamente he visto en sus memorias que cuando fui a visitar la Santa Croce, hace dos siglos exactamente cuando lo leí, era el año pasado, el mismo día que yo fui a ver la Santa Croce, en el mismo mes donde se desencadenó una terrible tempestad sobre Florencia. Todo se puso negro, y es curioso que, por esas coincidencias de las lecturas, que vi que Stendhal dos siglos antes había vivido la misma experiencia que yo. Entonces, ¿por qué uno va a la Santa Croce? Bueno, en la Santa Croce la pintura se ve mal, lo que se ven son las esculturas, la escultura, la escultura como fantasmas, son mausoleos de hombres ilustres en glorias de la cultura italiana, como Rossini, o como Dante, o como Galileo, o como Hugo Foscolo, o como Maquiavelo, y son, en realidad, fantasmas. Son magníficas esculturas en mármol, pero, en realidad, lo que uno va a ver en esta Santa Croce son fantasmas, como cuando venimos a los museos de este, venimos a ver ángeles. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.